Nadie nos puede decir cómo actuar, quién ser, cómo pensar o cómo sentirnos durante las épocas de crisis. La fantástica sensación de poder escuchar nuestro propio sonido por encima de todo el ruido que generan nuestras preocupaciones es maravillosa. La tranquilidad que tanto buscamos no está ni viene del exterior, sino del trabajo interno que cada uno puede realizar. Soy Bernardo Jabalquinto, Conversemos. Gracias.